La, 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 la La, 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 la Muchos cumbacheros no tienen bombón Otros cumbacheros no tienen tíbal Dicen que prefieren usar el bombón Esos guaracheros no entienden rumba Hoy muchos cenceros no bailan bomba No conocen cumbia ni oyen goleros Y otros se la pasan en agujeros Ensayando con ritmos extranjeros Y otros se la pasan en agujeros Ensayando con ritmos extranjeros Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino Si es que mi rumbe es moderna Que mi sabor es distinto Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino Yo te lo pido Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino La fiebre tuyente La fiebre tuyente ahora Yo soy salsero de siempre Puede que suerte de moda Pero no llena mi gente Así que Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino Música Roquero, roquero Fuera, fuera, fuera Música 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 Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino No conoce bomba en plena Cumbia, bolero y danzo Salte, salte de la discoteca Y aprende a bailar un sabor sabroso Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino I want to tell you I want to tell you Cambia el paso Bulata, busca ese ritmo Forget that ugly rock'n'roll and come and swing you conmigo Cambia el paso Busca el ritmo Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino Música Busca el ritmo Música Gracias por ver el video.